Denuncié penalmente ante la Corte Suprema de Justicia a María José Pizarro por injuria y calumnia agravada. No podemos permitir que a cualquiera acude a la injuria y calumnia de manera indiscriminada. Las campañas de odio no se pueden volver paisaje. Denuncia de Diego Molano Aponte. Denuncié penalmente a la congresista María José Pizarro ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia agravada. Ella hizo afirmaciones en redes sociales y en medios de comunicación de que yo había ordenado acciones en contra de los colombianos en el Ministerio de Defensa. Tales afirmaciones, sin tener ninguna prueba, ni investigaciones en mi contra y menos condenas, ponen en riesgo mi buen nombre, mi vida y la de mi familia. Ninguna persona puede indiscriminadamente, cualquiera, ir haciendo injurias y calumnias y generando odio y noticias falsas en contra de los opositores y de los que no piensan igual que ellos. Por eso hacemos un llamado a que en esta campaña, es una campaña por la verdad, sin injurias, sin calumnias y particularmente que se permita un democrático debate electoral. Y particularmente que no se señale a la oposición utilizando redes, odio, injurias y calumnias. Que no corra la línea de éxito.